Música Hermanos en la vocación, el Papa Francisco recordó en la humilidad este 29 de septiembre en Santa Marta, en la fiesta de los tres arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que los hombres y los ángeles son llamados a cooperar en el designio de salvación de Dios. Los ángeles, afirmó, son los grandes contemplativos, sirven y el Señor los envía para acompañarnos en el camino de la vida. Miguel es el ángel que hizo la guerra con Satanás, recordó el Papa, que nos ayuda a no dejarnos seducir por el diablo que después nos acusa frente a Dios. Gabriel es el ángel de la buena noticia, del evangelio de Dios, de la salvación. Rafael nos toma de la mano y camina con nosotros para guiarnos por el camino justo. Michele, Gabriel y Rafael, hoy pregamos, sencillamente. Michele, ayútaci en la lucha. Ognuno sabe cuál es la lucha que tiene en su vida, hoy. Ognuno de nosotros sabe cuál es la lucha principal, la que hace rischiar la salvezza. Ayútaci. Gabriel, portaci buone notizie, portaci la buona notizia de la salvezza. Que Jesús es con nosotros, que Jesús nos ha salvado y darnos esperanza. Rafael, ponemos la mano y ayudamos en el camino, para no desplazarse la camino, para no desplazarse, para no desplazarse. Sempre caminando, pero ayudando a ti. Gracias. Gracias.